Señores, este artista que tenemos aquí a continuación, un joven con mucho talento, que por sus venas corre esa sangre de artista. Así es, esta noche nos deleitamos con su voz, con su guitarra, y para nosotros es un placer recibir en este programa de Buena Noche a... ¡Marvin Núñez! Buena noche No me importó cuánto el mundo me ofreció, no me importa cuánto hoy me ofrezca, y no me importará cuánto Él me ofrecerá, más ni hoy ni mañana, ni después ni nunca, nada me faltará. Si con hambre me quieres tentar, solo del pan el hombre no vivirá. Si con sed me quieres agotar, Cristo tiene agua viva y no me da sed jamás. Si tienes un ejército, para ti yo solo tengo a Cristo, y nadie puede contra mí. No me importa si ofreces flores y Cristo espinas, no me importan porque sé que ahí escondes todas tus espinas. Todas tus mentiras y no me importa cuál sea tu lema, no me importa porque sé que ahí escondes todas tus espinas. Si con hambre me quieres tentar, solo del pan el hombre no vivirá. Si con sed me quieres agotar, Cristo tiene agua viva y no me da sed jamás. Si tienes un ejército, para ti yo solo tengo a Cristo, y nadie puede contra mí. Si con hambre me quieres tentar, solo del pan el hombre no vivirá. Si con sed me quieres agotar, Cristo tiene agua viva y no me da sed jamás. Si tienes un ejército, para ti yo solo tengo a Cristo, y nadie puede contra mí. Nadie puede contra mí. Nadie puede contra... contra mí. contra mí. contra mí. contra mí. esa estación de enero. Aplausos